Bien agradecido el casataná, ratas y corrientes a su lado está ¿Qué ruedas? ¿Qué ruedas? ¿Qué ruedas Gerardo? ¿Nos echamos corrido con su lado de uno? ¡Arre viejón! Y este le chupo es golza Así es compa Gerardo Ortiz ¡Ay no más! Sombrero bien puesto Chaleco y bala Botas de avestruz, su super fajada Te mira de frente fuerte a su mirada Brazo ejecutor del mayo zambada No siento inocente, primero investigo Y aquel que la deba, se las ve conmigo Me hice más maldito por lo del cachillo Todavía me duele lo del caconcito Tengo un consulado aquí en Culiacán Puesto hay pasaporte para el más allá Bien agradecido el casataná, ratas y corrientes a su lado está Como la de Grupo Escolta Bien enferma la cosa, compa Gerardo Ortiz Andamos centrado Y échale viejo Sigo en pie de guerra Aunque estés tranquilo En aguas mansitas También hay peligro Por eso de nada y en nadie confío Por eso me paso quemando casquillos Montando un caballo Escuchando a la banda A veces sondeado Repartiendo balas Y conmigo voy, voy en caravanas Por terrafería Limpiando la plaza Así como mato También salvo vidas Donde menos piensas De todas mis guaridas Con unos buen amigos Por todas mis vidas Soy el M1 en Culici y en China Y se siente el contrapeso viejo Muro del récord Música